Chicos, nos vamos a las calles de Córdoba. Problema, nos vamos con Andy en el incendio en 23 de septiembre. No, en el barrio 23 de abril. 23 de abril. Andy. Sí, doctor, nos metemos luego de los festejos, de hablar del mundial, de lo que ocurrió en el centro, de la gente que viaja a Brasil. Nos metemos en la realidad, lo que sufren los cordobeses día a día. Vinimos hasta el barrio 23 de abril justamente porque en este lugar donde nosotros estamos parados en este momento. Se generó hace poquitos días un incendio que provocó que una familia de seis integrantes quedara sin absolutamente nada porque las llamas le llevaron todo, perjudicaron no solamente en cuanto a lo material, la pérdida de material en sí de la vivienda que tenían aquí, una prefabricada sobre una vivienda, sobre un techo de una casa donde vive la familia, sino que además perdieron todo tipo de material como indumentaria y otras pertenencias de esta familia de Diego y de Maricel que realmente están sufriendo por esta situación. ¿Cómo fueron los hechos, Diego? Sí, bueno, el incendio, se provocó un incendio por un cortocircuito provocado en la habitación de los chicos. Esto fue el sábado a las 17 y 30 horas. Alertados por un vecino que pasaba por la calle. Nosotros estamos justo festejando el cumpleaños de uno de nuestros hijos. Abajo, en el domicilio de abajo. A ver, le digamos a la gente que abajo es el domicilio de tu mamá, ¿verdad? Y arriba ustedes habían construido una casita para que vivieran ustedes dos junto a los cuatro chicos que tienen. Exactamente. Bueno, nos alerta un vecino que pasaba por la calle de que se nos estaba prendiendo fuego la casa. A todo esto, en la habitación nuestra, que se encuentra acá al lado, estaba Octavio, de 12 años, el cual fue alertado por el olor de humo que se sentía. Salió corriendo desesperado y no se dio cuenta de alertar a nosotros por la desesperación misma. Se fue del domicilio directamente, salió a la calle y se fue. Exactamente, asustado. Entonces, este vecino que pasó por la calle, bueno, nos alerta de que se nos estaba incendiendo. Automáticamente subo, voy a divisar a ver dónde era el foco de incendio y bueno, se había provocado en la pieza de los chicos. Abro la puerta, obviamente alimenté el fuego y bueno, que me quemó un poco lo que es el pelo, cara y salgo corriendo como para poder buscar algún otro elemento como para preparar el incendio y ya era muy intenso. Ya los vecinos, yo tenía dos matas de fuego, pero no alcancé a subirlos porque ya las llamas, ya habían abarcado toda la vivienda, entonces los vecinos no me dejaron subir. Bueno, acá está el... Se les quemó absolutamente todo, todo, la casa, indumentaria, pertenencias... Pertenencias, documentaciones, justamente esta mañana estuvimos en el CPC tratando de generar lo que es la documentación, terminar con los documentos nuestros, preparimos todo. Me contaba, Diego, que la ropa que ustedes tienen puesta hoy es porque los vecinos, la gente de aquí cerca, les ha brindado unas manos y les han podido dar por lo menos un suéter, una campera, algo para que se abrían. Todo lo que tenemos puesto, tanto los chicos como nosotros, es prendas y alimentos no percederos que nos brindaron los vecinos del barrio y aledaños. Inclusive gente de la fábrica, donde yo trabajo, en Plascar, nos ofrecieron todo lo que tenemos puesto. O sea, quedamos con nada. No tenemos nada. En este momento, nosotros estamos repartidos. O sea, yo estoy en la casa de mi madre, abajo, y ella se encuentra con sus hijos en la casa del padre. Acá un par de cuadros. ¿Ustedes qué están necesitando en estos momentos? ¿Los más urgentes? Y materiales de construcción. Materiales de construcción. Y bueno, nosotros tenemos a Lautaro. Lautaro que necesita unas fédulas que son importantes. Le decimos a la gente, Lagarto, que Lautaro sufre discapacidad y que está necesitando... ¿Cómo...? Tiene un retraso mental. Sí. Y necesita la fédula, nada más que el problema que tiene el auto y que no se le pueden dar otro, tiene que ser sí o sí por medida. Así que en una ortopedia se tendría que hacer cargo. Claro. Para tener una botita acorde a su pie, ¿verdad? Sí. ¿Eso es lo que están necesitando requerir en este momento? Sí. Sí, sí. Es primordial y bueno, y zapatillas. Zapatillas para el autor que, como tiene el pedacito de expedición, necesita sí o sí zapatillas. Yo creo que está un 31 y con esto un 33. O sea que son como dos... Serían dos números. A ver, contame qué es lo que tenemos aquí afuera, porque estos son evidentemente los restos de lo que ha quedado de tu vivienda, Diego, ¿no? Sí, bueno, ahí ayer justamente realizamos la limpieza general de lo que es los restos que quedaron. Todo lo que son las bolsas de residuos son las cenizas de todo lo que había en la vivienda. Todo, todo lo que había en la vivienda. Y bueno, las maderas son los pilares de la casa. Y hay muchas cosas que... Y hay muchas cosas que, bueno, hay vecinos, digamos, como aquí la chatarra, digamos, que son televisor, heladera y todo lo que estaba adentro, se lo llevó a un vecino para ayudarnos con la limpieza. Imagino el momento en el que sacabas todas tus cosas afuera, ¿no? La angustia que ellos generaron. Sí, es terrible. O sea, toda una vida, o sea, digamos, metida acá arriba, o sea, con el sacrificio que a uno le cuesta conseguir las cosas, comprarlas, digamos, y que te pasen estas cosas, es terrible. Es terrible. Tenés pérdida general. Yo lo que sí quiero destacar y agradecer, porque no lo puedo hacer, el agradecimiento uno por uno, es a todos los vecinos, a toda la gente que nos brindó su apoyo, porque acá es donde se ve realmente que la gente siempre está y que en un barrio no solamente, especialmente en este, no solamente hay que destacar, digamos, o hay que venir por un hecho delictivo, sino que hay que ver estas partes porque son importantes. Porque la gente nos ha colaborado muy mucho. Gracias, Diego. Bueno, los ojos llenos de emoción de Diego. Le tenemos que decir también, doctor, a la gente que recién nos han comunicado que a través del Ministerio de Desarrollo Social van a dar una mano a esta familia que realmente lo necesita. Así que, en buena hora. Muy bien, muchas gracias, Andy. Eso queremos decir, que se habían comunicado con la producción del show de la mañana, el Ministerio de Desarrollo Social, para decirle que los van a ayudar y obviamente una situación que afecta muchísimo. De todas maneras, bueno, ante el drama vivido, la solución también está llegando, así que nos pone muy contentos también. Sí, señor. Siempre atento, Daniel Paserini, a los reclamos de la mañana. Siempre llama al toque. Daniel siempre está presente en eso. Bueno, nos parece importante porque cuando tenemos que decir algunas cosas que están mal, también tenemos que decir las que están bien. El Ministro Paserini es uno de ellos que siempre está presente ante estas... Funcionario muy sensible y con una gran capacidad de gestión. Exactamente. Paserini. Como debería ser. Bueno, es ahí...